Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog Este vlog no estaba previsto porque realmente he grabado tres vídeos para estos días Y hoy va a subir otro que subiré mañana Pero, joe, hay noticias, hay noticias de un caso de que iba a comentar Pero al final no comenté, pero bueno, ya con todo lo que ha pasado Voy a cerrar y voy a comentarlo todo aquí También tengo que decir una cosa, ¿vale? Que voy a añadir a este vídeo también un tema que es espinoso Que llevo comentando mucho tiempo Y es que hay juegos, en este caso por ejemplo de Ubisoft Que han cerrado los servidores Los juegos tienen conexión obligatoria a los servidores Con lo que ese juego nunca más se va a poder jugar, ¿vale? Y ese juego tiene gran parte del juego de un jugador individual, ¿vale? Entonces, quiero que vayáis viendo la gente De que hacer juegos de un jugador con conexión obligatoria No solamente es una tontería, ¿vale? Sino que realmente el día que cierran los servidores Ese juego se vuelve... Ya no se puede jugar, ¿vale? Entonces, por favor No asumáis ya las cosas que os están imponiendo Porque sí, o sea La gente, yo cuando comento esto O cuando pongo en algún foro o algo o tal La gente me dice Pero tío, ¿quién no tiene conexión a internet hoy? Ya, pero a ver Si no hay necesidad ¿Por qué tienes que tener internet? ¿Por qué tienes que tener... Y si un día te falla internet Hay una caída Hay no sé qué ¿Por qué no vas a poder jugar? Y el día que cierren los servidores No vas a poder jugar O sea, ¿por qué tenemos que ir en contra del consumidor? En contra de la preservación O sea, en contra de todo esto ¿Por qué hay que ir en contra de todo esto? Si no hay necesidad O sea, me refiero Es como si te dicen Imaginaos, ¿eh? Ya sé que es una tontería Pero es que la misma tontería es esta Imaginaos que Que dicen Tienes un coche, ¿no? Y tienes para llenar 100 litros Imagínate, ya sé que es una barbaridad Pero 100 litros, ¿vale? Normalmente Tú vas a tener pues A partir de... Bueno, tendrás medio lleno Digamos Casi siempre, ¿no? A partir de... Imagínate con un mínimo de... De... De 20 litros, ¿no? O sea, imagínate Que llegas a... Tu reserva está en 10 litros Imagínate, ¿no? Y te ponen una norma De decir Siempre tienes que tener Más de 20 litros Y si un día te... Te da la gana O porque has subido La gasolina O no sé qué Dices, mira Hoy no meto la gasolina Hoy no meto gasolina Y estás en 15 litros Que ya no puedes utilizar tu coche ¿Por qué poner una norma estúpida? O sea, me refiero Tú compras un coche Y haces lo que quieras Con ese coche ¿Por qué poner una norma en el coche Que si tienes menos de 20 litros Se apague automáticamente Y no... Quede inutilizado O sea ¿Sabéis por dónde voy? O sea, ¿por qué poner normas estúpidas Con un producto Que... 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 Ya tienes comprado Has pagado por él, ¿no? Entonces... Eh... Si no me equivoco El otro día pasó con The Crew ¿Vale? The Crew que cerraron los servidores Un juego de... Que sí, que tenía multijugador también Pero... Eh... Que... Que... Que básicamente es un mundo abierto De coches Con no sé qué Con misiones Y... Bueno, lo de siempre, ¿no? Pero... ¿Por qué? Ya... Ya no vas a poder jugar Por tener conexión obligatoria A... A... Al servidor O sea Entonces... Bueno, pongo este ejemplo De Ubi Porque es el ejemplo Pero hay muchísimos más O sea Los... Hay un par de Need for Speed Con conexión también obligatoria Hay un montón de juegos Con conexión obligatoria Hay juegos que requieren De descargas Desde servidores Eh... Para jugar Hay... Pero ¿Por qué se hace esto? Bueno, a ver ¿Por qué se hace? Eh... Al final Todo es parte De un control, ¿no? O sea De que te... De que tengan un control La empresa sobre ti, ¿no? O sea Que tú cada vez tengas Menos libertades Y esto no solo ocurre En el día a día En la vida En la política En la economía En todo En todo Es que en todos ámbitos Yo entiendo que digas Quiero tener en parte Un control Para pues Para controlar el pirateo Para controlar tal Pero a ver De parte de los usuarios Tú compras un juego individual Oye Déjame a mí Conexión servidores Ni leche O sea Déjame a mí Quítame de aquí Yo me acuerdo todavía En Metal Gear Solid Cada vez que intentaba Conectarse a los servidores Cada acción que hacías Era un Un tostonazo Tardaba media hora Te desconectabas del servidor Y el juego iba A toda leche O sea Eh... Es que yo te juro A mí dame un maldito disco Con el juego dentro Sin conexión Ni parches Ni hostias Dame un juego hecho Día uno Y con el disco Ya está ¿No? Lo que pasa es que la gente traga O sea La gente va tragando ¿Por qué? Si todos tenemos conexión Que si no sé qué Que si tal Y el día de mañana No habrá juegos No será Nada Será tuyo No vas a tener tú Un juego en propiedad Nunca O sea Es que es triste Es muy triste ¿No? Entonces Eh... Bueno Esto era como Bueno Me he desahogado un poquito ¿Vale? Me he desahogado un poco Pero la cosa es que Eh... Hoy tenemos el caso The Day Before ¿Vale? Que es un juego Eh... Multijugador ¿Vale? En este caso es multijugador Pero que básicamente Eh... Sacaron el juego Tres días antes Pidieron perdón Dos días después O cuatro Cuatro días después Cerraron el estudio Eh... Con lo que Un juego que iba a ser Actualizado Digamos Constantemente Resulta que Que nada Se quedó sin actualizaciones Y hoy Estoy leyendo Que básicamente El 22 de enero Cierran los servidores ¿Vale? Entonces Eh... Un juego que A ver He visto El juego Y es Bueno Hay cosas Bueno También os digo que En algunas cosas Me sorprende para bien Pero ostras En tema de bugs Cargas Conexión con servidor No sé qué Buah Tiene fallos Por todas partes Eh... Pero Ese juego por ejemplo Con una pequeña historia Con un mundo abierto Y... Y... Y bueno Si lo pago Pues que pueda jugar también Un poco el mundo abierto Y ya sé que sea aburrido Porque es un juego pensado Para multijugador Pero oye Si dejas la opción Pues igual la gente Algunas personas Se quedan con el juego ¿No? Entonces Eh... La cosa Lo que no puedes hacer Es Ojalá Devuelvan el dinero A todo el mundo Porque si no Quiere decir Que van a cerrar Los servidores El juego No va a poder Usarse Y básicamente Eh... Has pagado Por... Por... Por eso O sea Por nada Literalmente ¿Vale? Eh... También Han salido especuladores Que son Eh... De verdad Qué asco me da esta gente O sea Me... Eh... Si... Si alguno de aquí Sois especuladores Me da igual con qué O sea Con qué especuléis Pero es que me dais Mucho asco O sea De verdad Vender las claves De Davyford A 200 euros O sea Aprovechándose Que algunas personas Ya con Solamente por el morbo De ver Qué juego es este Y antes de que se termine Antes de que se cierre Por... Por probar Y por no sé qué Eh... Que pongas a 200 euros Es que hay que ser O sea Hay que... Hay que ser O sea Cómo juegan con el Sentimiento O sea De... Da igual Qué tipo de sentimiento O sea No La rabia La no sé qué La... El querer ver Qué es eso Que... Da igual Pero la cosa La curiosidad O... Pero la cosa Es jugar con la gente ¿No? Y me parece fatal O sea Me parece Eh... Fatal Y... Y de verdad Pochornoso La verdad Pochornoso Entonces Eh... Nada Esta... Esto era lo que quería comentar Eh... No salimos de malas noticias Mañana también Va a ser un blog Un poco Ay... Va a ser un blog Va a ser un blog Jejeje Y... Y... Es que nos toca Nos toca hablar de estas cosas La verdad que es que Quiero hablar Bien de cosas Espero que haya Buenas noticias Eh... A... A... Pues esto Con el entorno De las películas Del cine De las series De... De las... De los juegos De... 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 Incluso de la vida ¿No? Pero es que parece que todo O siento que todo Es que cae Pero por... 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 No sé Hay como malas noticias ¿No? Yo veo los videojuegos Y digo ¿Qué puedo sacar? Yo por ejemplo El otro día saqué Intenté sacar una nota positiva De ForoSpoken Eh... Por cierto Que me pareció curioso Que saqué la nota positiva De ForoSpoken ¿Vale? Eh... Que ya dije Que me pareció un juego Muy... Eh... Me pareció Más sorprendente De lo que yo pensaba Yo pensaba que iba a ser malo ¿Vale? Literalmente Pero que me sorprendió Para bien y tal Y resulta que... 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 Que bueno Algunos personitas ahí Eh... No les gustó el video ¿No? Pero... No sé por qué Como no puso en comentario No sé por qué no gustó ¿No? En el sentido Porque... A ellos no les gustó el juego Porque les jode Que hable bien del juego O porque... No lo sé No lo sé O porque las cosas malas Que dije del juego O sea Me pareció extraño O sea Me pareció Eh... En las métricas Me pareció un poco extraño El tema de... De... La... La gente... Eh... No sé si le gusta a la gente ver Eh... Yo cagándome en todo O cuando hablo bien O sea Normalmente cuando hablas mal Eh... Echas pestes de algo Eh... Puedo medirte gente Que le guste eso Y como... Chinarse un poco ¿No? Como... Como... Eh... Molestarse ¿No? Entonces dice Dislike Dislike Entiendo ¿No? Eh... Pero cuando hablas bien De un producto En general O sea Si no te ha gustado Bueno Pues está hablando bien Del producto Y ya está ¿No? Eh... Como que no hay O yo no siento Tanta confrontación ¿No? Pero es que En mi canal Ocurre al contrario Y no entiendo Por qué La verdad Es una cosa curiosa Pero bueno Da igual Lo dicho Eh... Noticia horrible Eh... De la empresa Una de las De los mayores Timos De los últimos años Espero que Devuelvan todo el dinero Espero que Que eso Que a los especuladores Tampoco no le compre nadie El código Y... Y... Por favor No seáis conformistas En la vida Con nada Que no os quiten derechos Que no os quiten Eh... Lo que es vuestro No os conforméis Aunque Penséis que es lógico Que todo el mundo Tiene esto Que todo el mundo Es como si me pones Imagínate Un ajedrez ¿Vale? Un ajedrez De toda la vida Un tablero Con piezas ¿Vale? Pero el ajedrez Por cojones Tiene que estar enchufado A la corriente Porque si no No se puede jugar Imaginaos Ya sé que es imposible Pero imaginaos Pues... Eh... Todo el mundo diría Es estúpido Es estúpido ¿Por qué vas a poner Corriente a un ajedrez? Pues... Eh... La gente Asume Que todo el mundo Tiene electricidad En casa ¿Y por qué no vas a enchufar A la corriente Si tienes corriente En casa? Suena absurdo Pues lo mismo Suena en los servidores ¿Vale? O sea Es que es lo mismo ¿Vale? Entonces bueno Para mí Malísimas noticias Eh... Tanto una como otra Voy a confirmar Una cosa Sí, eso es Aquí pone que Que básicamente Va a cerrar The Crew Así que nada Luego estoy viendo Que también Han cerrado servidores Ubisoft De 15 juegos también Que están Zombie U Splinter's Blacklist Silent Hill Hunter 5 Eh... Rayman Legends Pero todos estos Si no me equivoco Todos ellos Assassin's Creed 2 3 Brotherhood ¿Vale? Todos ellos Si no me equivoco Tienen el modo individual Sin conexión a internet Con lo que A lo que no se puede jugar Sería el multijugador Pero los juegos Siguen siendo Jugables ¿Vale? Entonces Por eso Mi queja Es sobre todo No alcir Servidores multijugador Que eso lo veo Lógico en el sentido Cuando pasa mucho tiempo Y no hay nadie jugando Lo veo lógico Sino más bien Eh... A... A juegos Que le meten Eh... Conexión obligatoria Y son individuales ¿Vale? Así que nada Espero que estéis todos bien Ya me diréis vosotros Qué pensáis de esto Y nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós